Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Longplay. Seguimos jugando Cold Fear, el survival horror olvidado, que está bastante bien la verdad, me gustó bastante el primer vídeo que subí. Y a ustedes también, tiene un montón de visitas, tuvo un montón de apoyo, así que lo continuamos, como les dije y como les digo siempre, si una serie tiene apoyo, la traigo al canal. Si no, lo más seguro es que no la termine. Aún así hay gente que día a día, día a día, me pregunta, me machaca con otras series, me dice que esto, por qué no subes este, por qué no subes el otro. Yo aviso, o sea, si subo los vídeos y el primer vídeo tiene visitas... La perro traje el Omnitrix. Vale, no. ¿Cómo coño se disparaba aquí? ¡Ja, ja, ja! Hay una manqueada. Jugué hace un par de días y no me acuerdo. Desaparecido en acción, qué guapo. Bueno. Ok, eso fue una prueba, ¿vale? Un inicio de prueba. No voy a empezar otra vez el vídeo. Ahora lo voy a hacer bien. Y se preparen los perros. A ver, es así y ahora... ¡Ah! ¡Ahí! ¡Pra! ¡Eh, je, je! Oye, se mueven de una forma bastante... ¡Fuck! Es que la verdad es una trampa horrible esa, ahí. Estoy jodido y estoy sin balas. La verdad que así que es mejor... Mejor me dejo morir e intento salir de esa trampa mortal de otra manera. Corriendo o lo que sea. Me voy a dejar matar. Y voy a intentar ir por otro lado o algo así. Ya veremos. No sé por dónde había que seguir. El juego, eso sí, aunque me gusta. Tiene cosillas. Tiene cosas muy... De juego antiguo o mal. En el sentido de... En el sentido de... Tiene... Aumenta la dificultad de forma... Artificial. Y eso es algo que me molesta... Bastante. Que aumente la dificultad de forma artificial. A ver, si tú lo haces... O la duración, mejor dicho. Lo hacen largo. Metiéndole pulles es absurdo, ¿sabes? O mecánicas... Simplemente para alargar el juego. Eso a mí no me gusta. Pero bueno, en cualquier caso... ¿Y esto? ¿Esto para qué? ¿Es para agarrarte? Bueno, muy bien. ¿A quién puedo matar? A los rusos, seguramente. Tírate, tírate, Willy. Munición para pistola. Eso es correcto. Y me pareció ver algo brillar por aquí. Está guapa la... El balanceo del cuerpo. Está muy bien. A ver, el juego me divirtió bastante. Eso sí, hubo un momento en el que me... Joder. Hubo un momento en el que me... Me llegó a adorar. Hostia. Sí, hombre. ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¿Tú pico? ¿Zombie? Sí, hombre. Loco, ¿pero qué es, eh? ¿A dónde el carajo voy? No lo sé. ¿A dónde el carajo voy? No lo sé. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra Yusupov? ¿Dónde se encuentra Yusupov? Los juegos de antes eran difíciles, gente, pero... También muchos eran difíciles por ser difíciles por ser un coñazo directamente. Muchos eran difíciles solo por ponerte muchas putaditas para que no avances o que te cueste mucho avanzar. Y al final, algunos juegos se convierten en ensayo y error, cosa que a mí, yo personalmente no disfruto. Creo que yo ni nadie. ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Sabes? Es una constante prueba, una constante fatiga para llegar a los sitios que no hace que el juego fluya, sino que te va frenando para que tengas que repetir lo mismo una y otra vez. Ya he hablado de esto muchas veces, los juegos de antes eran distintos. O sea, no había mucha memoria en los discos o en las consolas. Y había que... Había que rellenar el tiempo y al final lo que se hacía era... Lo más fácil era eso, hacer mucho backtracking. Aumentar la dificultad de los juegos. Para que duraran más. Y esto se vuelve a levantar. A ver, tú creo que... Tú creo que... ¿Y tú? Este es sospechoso porque se mueve. Y este no se mueve, pero... Me queda una bala. Y voy y la fallo. ¿Por qué? Porque soy espectacular. Se supone que estás muerto, amigo. A ver, vida, tío. Tengo que encontrar vida. ¿De repente se acaba de poner más complicado todavía el juego o son cosas mías? Qué gusto. Vale, encontré vida. Munición para el Galashnikov. A ver, tengo que ir a la bodega posterior. Que... No sé si está aquí o está en el otro lado. Que es posterior y que es lo otro, ¿saben? Delantero, trasero. Proa, popa. Hostia, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Dónde estaba este tío? Me parece que voy a tener que ir a la parte de atrás. ¿Puede ser? Pues aquí. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Pero... O sea, claro. Bueno, vamos a ver por aquí. Dicen que... Tengo que ir a la cubierta tal. No sé si... No sé si me pasaré el juego, ¿eh? Ya veremos. Porque... Es bastante complicadillo. Yo también soy la hostia, tío. En vez de atacar al que está vivo... Eh, como se mueve el barco... Bueno, en fin. Necesito vida. Voy a intentar... Volví hacia atrás, podía haberme ido. Volví hacia atrás a recolectar cosas. Genial. Bueno, pues vamos a avanzar por aquí. Creo que puede estar algo por aquí. Pero en realidad es que no sé... No sé por dónde ir. Tengo aquí una guía a mano. Como en el vídeo anterior. Porque esto está... Está un poco complicado. Vamos a ver el mapa. Almacén posterior. Una carta sobre los arpones. No sé si... Y no podía guardar en cualquier punto. Para guardar, solo guardaba cuando le daba la gana. Vale. Bueno, yo me comprometí a... Hostia, no, 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 no. Esto no es justo. Esto no es justo. Es que no es justo. El juego... El juego es una pasada, ¿no? Es súper... Súper traicionero. Súper asqueroso. A ver, vamos a meternos aquí a hurgar. Por aquí ya fuimos. Yo... Yo diría que hay que ir a la parte de atrás. Más munición. Bueno. Puedo ir por aquí. Una puerta trancada. Ahora al salir... Ahora al salir... Espérense. Aquí yo sé que guardé la partida una vez. Pero claro, fue al salir por la puerta. No sé si ahora me van a dar la opción de guardar otra vez. No. El juego se guarda cuando quiere. A ver. ¿Qué les digo? Juego... El juego me pareció interesante. Pero no es... Goti de Goti. Hostia, ¿por qué? ¿Por qué me tienes que dar una cuchillada tan traicionera? No es Goti. Tiene fallitos. Hombre, obviamente, ¿no? Tiene fallitos de la edad. Tiene fallitos de diseño. Pero... Tiene otras cosas en las que destaca bastante, ¿no? El... Por ejemplo, los gráficos están muy bien. Y algunas mecánicas como la del balanceo. La de las armas. El gameplay. Y... Esta maldita puerta está atrancada. Oye ruidos nazis. Vaya olones. ¡Uh! Cuidado, ¿eh? Ven. Tiene unas mecánicas muy guapas. Eso del barco, por ejemplo. Que está en un barco. Y que las olas te pueden hacer mierda. Eso no... No pasa en... En todos los juegos, ¿eh? Vale. Veo que la fuerza me está bajando. Además, me hace particular gracia porque yo... Vivo muy cercano al mar. Bueno, vivo en el mar. Quiero decir, por ejemplo... Hoy estuve... Estoy yendo a coger olas. A Usu... Y... Bueno, a Usu. ¡No, no, no! Punto, 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 punto. ¿Quieres guardar? Sí, yo qué sé. Qué forma más rara de guardar, la verdad. Vas a un sitio y te dice, ¿quieres guardar? Bueno, supongo. No sé. No sé qué es lo que hay detrás de la puerta. A lo mejor hay otra trampa mortal. Pero bueno, voy a guardar. Si la opción es no guardar... Eh, una cinemática. ¿Strabuti? Bueno, ya no importa. ¿Qué está pasando ahí, coronel? Un tremendo error. Busca a Anna. Ella tiene la respuesta. ¿Dónde está? Está encerrada para su protección. El estrujo del capitán Lubensky la escondió en el refrigerador. Ten... ¿Dónde está? Uh, un arma nazi. Un intento de revientapechos, ¿verdad? Un intento de revientapechos, alien. Vamos a ver si me lo puedo cargar sin armar demasiado espectáculo. Ah, ¿le falta la cabeza a Zopovic? Qué gusto. El diario de... Veamos qué hace este arpón. Ah, puede ser. ¿Explota? Vamos a intentar leer lo que pone ahí del diario y tal, ¿no? Mucho texto y muy junto. Vale, pero me vino bien guardar. Me vino bien guardar. Me siento que avanzo. Ahora, ¿qué hago? Salgo afuera. Aquí no hay nada que hacer. Ahora al salir... ¿Seguirán los zombies? Nah. Ruta. Cuéntase a Bennett. ¿No vas a creer lo que acabo de ver? Tranquilo. Ya lo he oído antes. Tienes que buscar al Capitán Lubensky. Pronto. Pero esa chica, Ana... Seguramente será una fulana rusa que Yusupov se subió a bordo. Ve a buscar al Capitán antes de que esa bañera se hunda. Yusupov dijo que ella tenía todas las respuestas. Me gustaría oírlas. Hansen, estoy intentando mantenerte con vida. Y yo voy a intentar mantenerla con vida. Corto. Sinceramente, solo quieres mantenerla con vida porque es una chica y algo así. Porque si no... No irías a salvar a una tía que desconoces o... Bueno, a lo mejor en busca de respuestas. No sé, prefiero vivir. Vivir. Pero bueno. Los hombres somos bastante estúpidos. Eh... No es raro que muramos por chicas. Eh, 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 eh. Ven, ven. Ven a esta mierda, ven, ven. Los dejas tuneados. Me gusta mucho. A ver, la mecánica esa del mar fuerte y todo... Es la hostia. Eso no es fácil de ver. No se ve todos los días, ¿sabes? Tengo que encontrarla. Está abierta. Bueno, lo mismo que hasta ahora, ¿no? ¿O no? Lo dice como si fuéramos a ver algo nuevo Vale, creo que no los habíamos visto Meterse en la boca de rusos Genial Munición para la pistola Bueno, otra de las cosas que el juego me chocó bastante Es que se pierde uno un montón en el barco Es un juego durito de jugar hoy en día, ¿eh? Aunque está guapo Tiene cosas que dices, uff, me cuesta Me está costando avanzar Pero está guapo Entonces lo disfruto y lo sufro casi Que a la vez Lo estoy disfrutando bastante Pero sufriéndolo bastante también Por aquí se va A la sala de máquina Parece Tengo que buscar una tarjeta magnética Pero coño De verdad es que no me dejan No me dan tregua Ah, claro Estas mierdas Aparte de atacarme Pueden meterse en los cuerpos de los rusos Entonces Un ruso revivido Es más chungo que un Veo algo ahí Por suerte La super explosión No afectó Joder, ¿qué? ¿Qué acaba de pasar? Conseguí la... Parece que es el camino contrario Parece que es el camino contrario El propio juego sabe Que es un coñazo Y te da pistas ¿Sabes? Parece que es el camino contrario Veamos Aún no he probado Está abierta ¿Quieres guardar? Sí Vale Estamos avanzando Un poquito a poco Quizá Si la serie ha sido teniendo apoyo Voy a intentar pasármelo Pero ya os digo Que cada vez que Que Juego Este juego es como un poco Un parto, ¿no? Es doloroso Que es satisfactorio Te sientes bien Porque das vida a un hijo Y este juego está guapo Es un buen survival horror De la época Es Interesante Tiene mecánicas así Novedosas y tal Ahora ¿Es una escopeta? También Cuesta avanzar Si eres de los que Te desesperas Un poco por avanzar La vieja Y segura La vieja Confiable Cada vez tenemos Más armas Aparece Perra Oh, que bueno Cuidado Realmente no quería Dispararles Eso Los gráficos Del juego También son muy buenos Para época Si Los estunea Si te caes abajo Pasa algo ¿Se dieron cuenta que Hay como unos rodillos gigantes? Qué guapo, tío A ver El juego tiene unas cosas geniales Cuando yo critico Algunas cosas No quiere decir Que todas las demás cosas Sean mal Simplemente voy Comentando lo que veo Hay gente a la que no le gusta Hay que aún hablas demasiado Es que te quejas Es que dices Es que tal A ver No sé Lo mismo digo Que me flipa un juego Que también hago Otros apuntes No sé Es como comentar Lo que estás viendo A veces podría callarme más Claro Pero bueno Así es el cajunas Esta puerta se cierra Por un sistema electrónico Está abierta Ya me conocen Creo El que no le gusta Pues no me ve Y al que le gusta Pues me ve Pues yo qué sé Intento mejorar Y tal Pero Hay cosas que Soy así Y este juego Encuentro Pues cosas guays Cosas super guays Cosas que no tan guays Pero en general Oye Aquí estamos jugándolo otra vez Creo que tengo que salir Y sí Y sí me parece Que en la época Me hubiera flipado Jugarlo En la época Más que ahora Tiene cositas de De su época Que Jugas hoy en día Dice uno Bueno Pero en el momento De Play 2 Y eso Esto hubiera sido un juegardo Eh Tengo que encontrar A donde voy Liberar a Ana Una de las bodegas De la cubierta principal Cubierta posterior ¿Dónde tengo que ir? No se han de ir Déjenme Que compruebe un momento Donde voy Para Para no perderme Para no perderme Estúpidos Estúpidos Zombies Rusos Estoy roski Por si te roski Casualmente estoy jugando A dos juegos De matar rusos El Call of Duty Black Ops Y este Parece que todos Los que Todos los que son malos Son rusos A ver Davai 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 Ya pero Sala de propulsión No creo que sea Es que no es fácil Jugar ni siquiera Con guía Te lo digo Es que Sobre todo Por el mapa Del barco Me resulta Repugnante El mapa Del barco Aquí es donde Explota aquel Aquí Bueno Me dijo que era Al lado contrario Sin embargo Ahora puedo entrar Vale Joder Me gusta Porque sin cabeza No pueden pensar Eh eh Oye Siempre me ha parecido Una buena manera De saber Cuando matar A un bicho Si le ves cabeza Pues fuera cabeza Aunque hay monstruos Que hasta sin cabeza Siguen viviendo Que guapo Esto ¿No? Creo que la persona Que hizo este juego Sabía bastante De cosas de terror Está abierta Esta maldita puerta Está atrancada No No Me van a matar No 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 Justo Es lo que hay Esto Es lo que hay La vieja Está confiada A ver A ver El coñazo Volver a hacer Todo esto Saben En fin Vamos a repetir La jugada Un momento Hay algo atacándome Por detrás ¿Verdad? Joder Joder Volante de escondilla De la bodega Volante de escondilla De la bodega Volante de escondilla De la bodega Ojo Había bastante munición Deliciosa Supongo que eso Es una trampa Te ponen eso Para que parezca Que tienes que Disparar Sin pensar Y luego Si le disparas Sin pensar Te quedas Sin la munición Extra Bueno Ya estamos Aquí otra vez ¿De dónde Tenía que ir yo? Aquí no ¿Verdad? Creo que no No Aquí ya estuve Atrás Por lo que Por lo que vi El juego Bueno Si corto Corto entre comillas Corto si te lo pasas Sabiendo O corto de contenido El juego A lo mejor dura Tres horas De contenido ¿Vale? Pero a ti te hacen Dar vueltas Hasta las seis horas Y eso es a lo que me refiero Cuando los juegos Los aumentan De duración Artificialmente Y es la cosa Que no nos gusta A los gamers Pero es una cosa Que había que hacer antes Sin remedio Hoy en día no Hoy en día tú Tienes capacidad De sobra Mierda Hoy en día tú tienes Capacidad de sobra Para hacer un juego Largo Tienes memoria Tienes discos duros Enormes Tienes tal Pero antes no Antes tenías que hacer Un juego Y Y era lo que había O sea No había memoria suficiente Un documento Me cago en la leche Diario de Yusupov Más munición Para el arpón Me hubiera gustado Tener salud Porque en esta vida Lo importante Es la salud Está abierta Ah El volante Era esto Lo necesitábamos Para esto No 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 Genial, genial Porque Si se dan cuenta Me quedé sin munición Esto no tiene buena pinta, ¿no? Vamos a investigar hacia otro lado La verdad, ya no sé ni por dónde voy En la guía, por eso les digo No es tan fácil Una nota sobre las válvulas rojas Luego hay unas cajas Medio sospechosas por ahí, como ven Estas cajas son medio sospechosas Y aquí tenemos a la orca ¿Dónde quieren que vaya? ¿Arriba? Parece que no Corre, 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 corre Ni te pares A ver, esto es bastante Es lo que les digo, tío No puedes hacer un juego No puedes hacer un juego así, tío Es que te la suda Es que te la suda mucho, tío No te la puede sudar tanto La peña que juega tu juego, ¿sabes? Es que ahora te la puede sudar tantísimo Es que hacer el juego así Que tengas que correr y al otro lado Allá De locos, tío Que no tengo armas, ¿sabes? Ahora No tengo munición, mejor dicho Ni vida ni munición Bueno, aquí se supone que hay munición Pero vete a saber Seguro que hay zombies O esto es un sitio en el que siempre hay munición, ¿eh? Oye, eso no estaría mal Un sitio en el que siempre hay munición Este tío tiene una pipa Bueno Voy de munición hasta las cejas Eso me gusta Eso me gusta bastante ¿Dónde voy? Es que no sé dónde ir Aquí Ah, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que había un ruido de una tía atrapada y tal? Pues es lo que tenemos que buscar ¿Pero dónde? ¿Puede que aquí? Quiero saber dónde entras Aquí puede ser ¿Quiere guardar? Sí Va a ser que se guarda justo Se guarda en sitios en los que justo después hay una cinemática o una cosa Y no me sirve para dejar el juego aquí, quiero decir El vídeo, ¿vale? ¿Quién no va a querer ver esto? ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Me llamo Tom Hansen y soy amigo ¿Por qué debería creerte? Porque estoy aquí y sigues con vida Ah, qué gracioso ¿Dónde está Dimitri? Yusupov está muerto Sí Ese cabrón se lo merecía ¿Me puedes decir qué demonios está pasando? Me dijo que tú tenías las respuestas Te mintió No tengo respuestas ¿Entonces quién las tiene? Papá, le llamaremos por radio Él sabrá qué hacer El Ruzovsky Andoruzovsky Comisotero Hacel, tú y yo estamos condenados a correr la misma suerte Saldremos o pereceremos juntos Voto por ambos No creo que tengas elección Pereceremos juntos Eso es lo que tú votas, Tom Hansen Mi nombre es Tom Hansen Y soy Rubio Vengo a rescatarte de Damisela en Apuros Hansen, tengo la identidad de la chica Es vital que la mantengamos con vida Es la hija de Víctor Kamsky Sí, de algún científico, ¿no? Lo que quiero decir es que es valiosa Defíéndela con tu vida La mantendré con vida Espero que sí Si muere, todo se habrá acabado Debemos darnos prisa Ya, pero ¿dónde tengo que ir? Debemos darnos prisa Bueno, sinceramente Lo que le hacía falta a este juego Es un NPC inútil al que defender Y que pueda morir Yo creo que es todo lo que Todos soñábamos, ¿verdad? Un NPC Inútil Hay que proteger Pero es que encima Creo que está herida Porque le metí un tiro Vale, ahora ya no voy a poder Buscar más munición Ojalá al menos me digan Por dónde ir Vale, parece que sí Estupendo Está cerrado con llave Será mejor que controle Lo que estoy usando No cuento con suministros ¿Qué mierda quieres decir, Tom Hansen? Es una especie de consejo Te aconsejo que no gastes Dudo que sea por aquí Bueno, esto sí que es gastar munición Para nada ¿Dónde tengo que ir? Por aquí, ¿verdad? ¿Quieres guardar? Sí Siento que estoy avanzando Bastante más que en el primer vídeo Seguramente porque estoy mirando Una referencia para no perderme No me gusta jugar así Prefiero yo explorar Pero es verdad que si no El juego me estaba abrumando O sea, ya estaba diciendo Llevo dos horas dando vueltas Al mismo sitio Y no he avanzado Esta es la sala de radio Bien Contactaremos con la plataforma petrolífera Donde trabaja él Estrella de Sakhalin ¿Me escuchan? Ana ¿Eres tú? Pavel ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi padre? Lo siento Ha desaparecido En este lugar Ana, no vengas Es demasiado peligroso Tranquilo Me dirijo hacia allí Y llevo ayuda Entonces intentaré aguantar Hasta por regreso Dos titania No podemos maniobrar El piloto automático Está averiado Pues arréglalo Buena idea Iré a buscar a Lubensky Quédate aquí Cierra las puertas Y toma esto ¿Qué es? Una radio Estaremos en contacto Pero Límpiala primero Mi número guapa Límpiala primero Porque está llena de mi cera Del cerumen de mi oído Soy duro Bien Hansen Este es el plan Localiza los códigos Que desbloquean El piloto automático Apunta con esa cosa A la plataforma De la que Ana Nos ha hablado Y saca a su padre De ahí Si intentamos Virar este cacharro De costado Contra la tormenta El oleaje Nos hundirá Pues gíralo rápido Tú eres el guardacostas Y su padre Tiene que ser rescatado Ve a salvarle Para ser guardacostas Es muy duro Los guardacostas De mi país Son Son otra cosa No tienen nada que ver Con esto No tienen pistolas Y no son tan duros A ver ¿Por dónde voy? Por aquí Estupendo Está cerrado con llave Por aquí Busca los códigos ¿Por qué? ¿Por qué voy Soltando sangre Todo el rato? ¿Estoy herido? Estupendo Está cerrado con llave No Lo visto No era por aquí No, pero en serio Es un buen juego De terror Me gusta Estupendo Está cerrado con llave No he jugado Ningún Ningún juego De estos De esta época Que no tenga Sus Problemas ¿Saben? Rule of Rose El ¿Dónde coño voy? No me quiero perder Tío Por abajo ¿Por abajo o qué? Era por abajo Ven Y yo iba por el otro lado ¿Qué hago? Me pierdo Pues prefiero El tío este de la guía Parece que va A tiro hecho Y Bueno, parece que era por aquí Ahora por aquí Has parado Ojo Como me desplacé Por el oleaje Tío Les juro que me gusta Bastante el juego Esa parte Me parece muy Interesante Ni la había visto O sea Ni se había visto Antes Ni la he visto En ningún juego Después Tiene huevos El tío Dijeron Vamos a meter Una mecánica De un barco Moviéndose No creo que sea Por aquí O sí No Más bien Más bien Para el otro lado La historia Está interesante Incluso No Encima Me hago Hasta daño Hay muchos juegos De esta época Y temática Que me gustan Algunos los subo Y no los termino Como Cursed Mountain Que me gustó bastante Pero Decidí no subirlo más Porque Me aburría un poco La verdad El juego La temática Me flipa Los monstruos Me flipan Es un género Que me gusta Pero Pero Por otra parte Si el juego Me aburre Tampoco Lo quiero jugar Y ese juego Las mecánicas Es muy lento Lo he intentado Jugar dos veces Uno fuera de cámara O tres Incluso Uno fuera de cámara Y otro Grabando Lo que ustedes Vieron en mi primer Vídeo Pues Ninguna de las dos Veces Ha conseguido Atraparme Lo suficiente Y yo creo Que eso Pues O lo dejamos Para otro momento Saben O dejo O dejo el juego Para otro momento O Jugarlo Sin ganas No es mi plan Hostia puta No hacen gracia Estos bichos Porque se parecen Bastante A los aliens De De Zinc Otro juego Que empecé a subir Que si gusto Pero que Tampoco Es que es difícil Subir Es difícil Subir Juegos Tío Hay demasiados Juegos Demasiados Vale Ahora esa bodega Está vacía Pero Bueno Puedo bajar Por aquí Está abierta Ok O sea Que esas cosas Anti incendios Lo que hacen Es provocar incendios ¿Eso es un botiquín? Que gusto No sé si era por aquí Supongo que no ¿Eso es un botiquín? Vale Vamos bien ¿Por qué colgarían zombies del techo? Solo para dar miedo ¿No? Para algo más La verdad es que el juego atrapa Este segundo vídeo Que estoy grabando Me está gustando Más que el primero Que grabé Que me perdí Mil veces Morí mil veces Y tal O por la guía O porque Esta segunda parte Está mejor diseñada Me está atrapando más Me están dando ganas De jugar más y más Saben que Encima tiene Cinemáticas guapas Prepárate Prepárate Están demasiado cerca Abra fuego ¿Qué acaba de pasar? El tema es Una cosa que a la hora De grabar Normalmente tú guardas En una sala segura Para En un sitio intermedio Digamos En el que vas avanzando Pero aquí grabas En un punto Un poco extraño En un punto En el que Va a pasar algo guapo Justo después Entonces no te dan ganas De grabar Y dejar de jugar Te dan ganas de grabar Y seguir jugando Hasta En este punto ¿Vale? Si esto tío De la cara Por la cara No era por aquí Parece que no era por aquí Si Si era por aquí Menos mal tío Ahora esta puerta Se abre Porque ya no tiene el agua Menos mal Que estoy siguiendo la guía Sinceramente Porque si no He localizado al capitán Es un cadáver congelado ¿Alguna sugerencia? Cachea el cuerpo ¿Tienes experiencia en eso, no? Menos mal También el juego Es injusto a veces Pero es justo A veces Quiero decir Aprieta Pero no ahoga ¿Qué significa Cachea el cuerpo? Vale, vale A ver ¿Por qué? ¿Por qué? Dios ¿Por qué? Qué rabia, colega Qué coraje Se supone que conseguí algo Qué coraje, tío Te lo juro Objetos Llave de capitanía Viene con toda la vida Y ahora Mierda para mí No hay nada En el fiambre congelado Excepto las llaves De su camarote Ahora me dirijo Hacia allí Si los códigos Del piloto automático No los tiene él Ese es el mejor lugar Para buscarlos Pero ve con cuidado O podrían matarte Gracias por la indicación No los tiene No, parece que hay otra puerta Antes Hay una puerta aquí Que en principio Esta no es No sé para qué Entré Solo por José y Cu O a Colimier Y ahora lo voy a apagar Con muerte y destrucción Bien, vale, vale Guay Una carta de Ah, mierda Las dos son las mismas Las dos puertas Van a la misma estupidez O sea que al final Sí que había que subir Por aquí Ve por aquí Tras en cuenta ¿Viva Se supone que estos son Camarotes Había para aquí una La sala de radio esa Tiene unos buenos sustos El juego de mierda este Unas buenas emboscadas Está abierta Está en la habitación del CAP Lo más guay de todo el barco Joder, vaya despacho Ana, tengo el código del piloto automático Adelante Tres, diez, cinco ¿Lo has oído? Funciona Voy a introducir las coordenadas de la plataforma petrolífera Ana, esto se está poniendo un poco complicado Nos veremos en la cabina del timón No, no es seguro Mira, el mar está muy agitado para atracar en la plataforma ¿Qué quieres decir? La única forma de subir a bordo es escalar hasta la cofa de vigía y saltar cuando nos acerquemos Oh, joder Vamos a chocar contra la plataforma Eso hará que saltemos antes, ¿no? Estás como una cabra, tía ¿Tienes alguna idea mejor? Mierda Te veré en la cofa de vigía Ten cuidado y no te mates ¿Quieres guardar? Sí, miren Este sí me parece un punto En el que guardar Te hace descansar después de haber hecho un esfuerzo ¿Sabes? Es que normalmente te hacen guardar Bueno, no sé Ya Está bien Por lo menos te puedes guardar en varios sitios Y voy a aprovechar esta vez sí Para dejar el vídeo de hoy por aquí Esto ha sido todo por mi parte Espero que el vídeo les haya gustado Y hasta la próxima